Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Minecraft y como... bueno, como sabéis en el último episodio de la serie más sobre la historia conseguimos las cabezas de Wither y lo que he hecho ahora ha sido hacerme pociones de fuerza 2, como veis, tan simple como hacer blaze powder y glowstone y se acabó. Y lo que vamos a hacer ahora es preparar la zona de la pelea contra el Wither. Hay varias maneras de hacerlo fácil, una es haciendo golems de hierro, pero vamos a probar otra que he visto a ver si funciona bien. Bueno, lo que voy a hacer es hacerme... ¿Me basta? Para hacerme una manzana de las potentes. Sí, me basta. A ver... Con las pociones de... con estas pociones más... Más una super manzana... Lo mismo puedo matarlo de una forma bastante rápida. Tendría que haberlo dejado... bueno, aquí están las cabezas. Que esto lo he dejado ahí ahora mismo. Vamos a dejar esto aquí también y eso. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejar eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Vale, en principio... Es que no habrán crecido los pollos, macho, para tener más comida, ¿no? No han crecido todavía. Bueno, ya vendremos a buscarlos. Vamos a hacer la zona dependiendo de... Ahora miraremos, a ver. Dependiendo de lo profundo que esté esto... Creo que... uff, no sé yo, eh, si aquí veo... No. Aquí no. Bueno, podemos alejarnos un poco desde aquí, a ver. Lo suyo es llegar hasta BD Rock, pero no tener espacio abierto, como tengo yo aquí. O sea, es llegar hasta BD Rock y... Y quedarnos. O sea, que vamos a hacerlo desde aquí. O sea, vamos a alejarnos por aquí. Justo he entrado por la que pega a la de esta, ¿en serio? Esta es la que no quiero coger nunca. A ver, vamos a irnos... Para allá. Coño. A ver. Vamos a bajar un poquito más. ¿En serio, hierro? Vale, estamos en BD Rock. Así que lo que tenemos que hacer ahora es... O en serio. Alejarnos bastante, así, en línea recta. Vamos a alejarnos bastante por si acaso, ¿vale? No quiero que rompa y justo salga por... Por mis túneles ya hechos y tal. No quiero que tenga espacio a poder ser. Así que vamos a ir por aquí, a ver. Paso, es que ni lo voy a coger. ¿Para qué? Vamos a alejarnos un poquito más, por si acaso. Y ahora pues hacéis una zona... Como para poder invocarlo, básicamente. Esto ni hace falta, creo. No, esto no hace falta. Con que sea así es suficiente. Esta va a ser la zona donde lo invoquemos. Y una vez que esté aquí, pues tenemos... X tiempo en lo que podemos alejarnos y acercarnos y tal. Vamos a ver si nos sale bien. Y voy a ir a por las cosas y vamos a matarlo ahora mismo. Así tengo la Nether Star. Y podemos... Voy a buscarlo. Voy a arreglar esto. Ya que estoy... Vale. ¿En serio? Vale, perfecto. Vale. Voy a dejar esto cerrado. Ya que lo hago, pues lo hago relativamente bien. Vale, vamos a dejarlo así. Voy a marcar que está en la zona simplemente con dos piedras así para poder... Bueno, para no tener que buscar cuando venga. Simplemente. Voy a coger las cosas y en teoría así debería poder matarlo. Por lo que he visto. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Mira que bien. Probamos. No puede, eso no puede faltar. No puede faltar, macho. Vale, vamos a dormir. No debería necesitar nada más realmente. Con la poción esa, la espada que tengo y tal, debería ser suficiente. Pero bueno. Bueno, esto me lo puedo quitar ya. Un momento, eso fuera y cojo esto y esto. Y en principio debería ser suficiente. Bueno, voy a pillar. No he cogido. Allí tengo pociones de cura instantánea. Voy a pillar una aparte de la manzana dorada. Cura instantánea, fuerza, resistencia al fuego, velocidad. Velocidad me da un poco igual ahora mismo. No la debería necesitar. A ver. Vale. Vamos a ir hasta allí. Vamos a probar, a ver. Yo creo que estoy lo suficientemente lejos, la verdad. Como para que no sea un problema. Así que... ¡Uy, qué miedo! Vale, estoy verificando que lo tenga todo a mano. He comido la última chuleta que me quedaba. Así que eso lo mismo sí que ha sido un error, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Bueno, entre cura instantánea, fuerza y tal. A ver. Tenemos una de fuerza. Yo creo que así debería ser suficiente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Explota. ¿Eres un mierda? ¿Tanto miedo te tenía yo? ¿Tanto miedo te tenía? Madre mía. Madre mía. ¡Con el nabo! Estaba yo acojonado. ¿Para esto? ¿Para esto? Me voy a tener que mirar el crafteo del beacon. Creo que nunca lo he crafteado, macho. Bueno, creo, ¿no? Es la primera vez que mato al... Bueno, me estáis viendo. Es súper fácil. Lo metes ahí y si tienes una espada buena... Tienes... Es que, de hecho, la manzana dorada ni falta, ¿eh? O sea, me la he tomado porque estaba acojonado. Pero ni falta que hace, ¿eh? Para nada. O sea... Lo matas tranquilamente. Pero vamos, tranquilísimamente lo matas sin... Vamos. Cero problemas, ¿eh? Madre mía. Me ha costado 10 veces menos de lo que esperaba. Pero bueno. Es que con la fuerza por 2 es un 260% más, ¿eh? De daño. Con la espada. Es un montón. Mira esto. 260, tío. Vamos, la manzana sobraba totalmente, ¿eh? Una poción de fuerza y, vamos, sobradísimo. Voy a mirar cómo se hace el crafteo del beacon porque, la verdad, es que ni lo sé. Vale, un crafteo bastante sencillo. Un poquito de obsidiana y un poquito de cristal. Y, obviamente, la nether star, vaya. En cuanto a las pirámides, no tengo yo mucha cosa como para hacerla, la verdad. Vamos a hacerla de hierro, pero vamos. Vamos a hacerla más pequeñita, creo yo, ¿eh? Vamos a hacerla más pequeña que se pueda hacer. Y ya. Siete. Nueve. Dieciséis. Es que... A ver, un momento. Es que no me basta. La primera son nueve bloques y el beacon. Vamos a hacerla más chiquitica de momento. Y ya, como tengo unos cuantos episodios por delante en los que puedo hacer... Como puedo quitarlo y ponerlo, en teoría el beacon no debería haber mucho problema. Vamos a ponerlo aquí de momento. Es 3x3, ¿no? La más pequeña es de 3x3. Hombre, yo lo que quiero hacer es la más grande, pero hacia abajo. Es decir, que el beacon quede justo aquí. Y la pirámide esté hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, de momento vamos a ponerlo así. Como no pasa nada y puedo quitarla y ponerla, en teoría, que yo sepa... Es que es un poco así de memoria, ¿eh? No sé. En teoría son 3x3. Y el beacon. Y ahora le ponemos... ¿Depende de algo lo que le pongas? Velocidad, por ejemplo. ¿Por qué no lo tengo? El power... Bueno, al menos funciona el rayito. Me sigue sin convencer mucho a mí el rollo este del beacon, la verdad. No sé, lo veo un poco... Ahora me la ha dado a la velocidad, joder. Pero me la va a dar muy poco, ¿no? No sé cuánto... Como es la más pequeña, no sé yo si tiene los poderes... Hasta muy lejos, ¿no? No sé cómo de lejos es. Ya lo he perdido. Es que es súper chiquitica. Es la pirámide más cutre con diferencia, pero es la única que puedo hacer de momento, la verdad. He picado un poco de hierro haciendo el tonto por ahí abajo. Mientras he ido a lo del wither, así que puedo ponerlo... Puedo ponerlo. Para la más grande necesitas... Necesitas dos stacks completos de bloques. Y 36 más. O sea que... No va... De momento... Bueno, hemos hecho ahí 9 más 7 que tengo aquí, más lo que estoy haciendo... Bueno, he gastado un montonaco de oro para nada. Para nada. Porque la verdad es que no hace ni falta. Pero bueno, he matado al wither. Mira que yo decía... Este episodio va a ser bastante más largo porque... Bueno, puedo usar... En teoría puedo mezclar bloques. Puedo mezclar bloques y no afecta para nada. Puedo usar esmeraldas. Porque si puedo juntar todos los bloques ya es otra historia. Puedo hacer la de... Bueno... 34, no sé yo si me va a bastar. 34, aquí hay 14 más 9. No llego. No llego a la de nivel 2, ¿sabes? Que es muy triste. Es muy triste. Bueno. Bien, uno más. 8. No tengo nada por aquí. Oh, el pollo. Coño. Y una más tendría. No, no llego. 9 y 9, 18. Y 7 más. No llego a la de nivel 2. Pero bueno. Tenemos la pirámide de nivel 1 con el beacon y todo. Así que... Perfecto. Coño, estoy orgulloso, tío. He matado. Es súper fácil. O sea... No sé. Esperaba otra cosa. Porque sí que había visto lo de Tonacho y tal. Que con los golems de hierro y tal los matan muy rápido. Pero que a hostiazón lo haya matado tan rápido. La verdad es que me he quedado un poco sorprendido. Es que me ha durado segundos. Un poco. Además. O sea, le metí unas hostias como panes. Y no se podía mover mucho. Así que... Bastante done. A ver. ¿No puedo romperlo? No me jodas. Eso sí que no lo sabía. Ay, Dios. Ah, vale. Sí. Menos mal. A ver. Vamos a hacerla un nivel más para abajo. Para que quede como más curiosa. Lo que es la parte del beacon tiene que estar pegando a cielo. O a cielo o a bloques transparentes. Así que no podéis enterrarlo todo y que el rayo aparezca de la nada. Eso sí. Pero podéis... Como si la queréis poner en bedrock. Mientras hacia arriba desde el beacon haya cielo. Va bien. O sea, no es problema. Y ahora aquí pues lo mismo. Si ahora esto lo tapo... Y ya está funcionando, ¿no? Podemos elegir regeneración y velocidad. Otra vez. Lo que toca es darle una ofrenda. Vamos a darle una de estas. Bien. Bueno, pues ahora ya sí que... Sí que sí que... La verdad. Me dan ganas de ir a matar a buscar más cabezas. ¿Qué tal, macho? Me han dado logros y todo. ¿El principio? ¿Qué me han dado? Spawn the wither. Kill the wither. Vale. ¿Qué logros me quedan, macho? Eh... Overkills. Librarian. ¿Qué coño? Me quedan logros súper raros. Vale. Todo esto lo tengo. Me quedan estos dos logros. Vale, este lo tengo. Vale. ¿Y este? O sea, esto es construir la mesa de encantamientos. Me faltan librarian y overkill. Pero si he hecho un montón de librerías. ¿Qué me estás contando? Pero un huevo de más. O sea, no es que haya hecho pocas, precisamente. Porque hice las de aquí arriba cuando tenía la mesa de encantamientos aquí. Después las rompí, hice más y me las llevé ahí abajo. Después hice más y me las llevé al... Al The End, donde lo tengo ahora. Así que me faltan dos... Me faltan dos logros, macho. Pues lo miraré porque realmente me los quiero sacar. Ya que estoy, coño. Me saco todos los logros, ¿no? ¿Qué cojones? Si hay cuatro logros matados. Si hay súper poca cosa. Y los tengo todos así... Por el simple hecho de jugar, los vas sacando todos. Pero, coño. Me faltan, es overkill. Ok. Correctísimo. Vamos a gastar esta poción. Porque sí. Because of yes. Y uno más. Y ahí estamos. Ahora mismo, pues por desgracia, no puedo hacer la pirámide más grande, macho. Es una pena, porque apenas llega a bloques. Si le haces la más grande de todas, tienes toda tu base normalmente. Toda tu base la tienes cubierta y vas a toda hostia por tu base. O puedes ponerte... A mí haste me mola también, ¿ves? O esto para saltar más. Tampoco también creo... Sigo pensando que no está muy bien aprovechado el sistema de las... De los beacons. No sé, no me acaba de convencer. Pero bueno, con un par de beacons, pues lo mismo te ríes bastante. A ver. No creo que haya salido nada, porque me he pasado un montón de tiempo en el Nether. Realmente. O sea, no creo que haya... No lo sé. No creo que haya salido nada. He estado muy poco tiempo aquí. Me debería quedar parado. Un tiempo. Me debería que se pudiera hacer el beacon de... O sea, la pirámide de bloques de reston, tío. ¡Oh! Bueno. Coño, mejor que nada, ¿eh? 39. Sigo pensando que no sé por qué cojones os caéis de ahí arriba. Aquí dejé algo. Nada. Bueno, coño. 40 bloques. Joder, son 4 más, ¿eh? Son 4 más de estos, así que... Ojo, ¿eh? Ojo, ojito, ojete. Bueno, pues... Joder, qué guay, tío. Veo el rayito y me emociono. Coño, ya lo tengo todo. Ya está. Era lo único que me faltaba y me daba mierete. Me daba mucho miedo luchar contra el Wither, ¿eh? Estaba bastante acojonado. No sé por qué. Bueno, me faltan las putas nametags. Es cierto. Me faltan las nametags, macho. Y la otra que tenía Lure, ¿dónde está? Hostia, tengo mi arco aquí. ¿Por qué cojones llevo este? Me dieron un arco encantado y lo llevo. Y no llevo el mío, tío, de Legolas. Me pasaste un enlace en el que ponía que si tenías suerte de los mares y Lure, bajaba la probabilidad de que te cayeran las nametags. Y me quedé ahí un poco patidifuso. Bueno, vamos teniendo. Como mi pirámide no se va a ver, me da igual si es de bloques mezclados, la verdad. Pero bueno, de momento vamos a dejar eso ahí. Y eso ahí. ¿Y de diamante tengo? ¿Dónde coño he dejado mi caña de pesca? Me encanta aquí. Lure dos. No. Es una putada. No tengo una solo con suerte de los mares. ¿Tengo suerte de los mares y Lure o solo Lure? Creía que tenía fortuna de los mares sin Lure, pero no. Solo tengo esto, tío. Tío, qué putada, macho. Porque con esta no voy a... Vamos, la probabilidad es bajísima. Me habéis pasado... Yo no lo sabía. Me lo habéis pasado y lo ponía en la tabla que era como un cero y pico por ciento. Y digo, Dios, otra vez lo de las cabezas de los withers. No. Que esto es lo mismo, pero en modo... En modo pesca, tío. Es exactamente lo mismo. Es una probabilidad ínfima y es una cosa aburridísima. O sea, el tema de la pesca en Minecraft es... Porque yo creo que se equivocaron en una cosa muy importante en Mojang. Cuando la gente se quejaba de que el tema de la pesca no molaba, lo que hicieron fue poner más cosas que pescar en vez de solucionar el problema de que la pesca es aburrida. No sé cómo deberían hacerlo, la verdad. Pero desde luego lo que es la pesca es muy aburrida. Uy, coño. Lo he tirado antes de... No sé. Creo yo, ¿eh? Ojo, al menos han puesto más cosas, ¿eh? Y han cambiado... Y pusieron las partículas estas que ves y tal. Bien. Pero... No sé. Me sigue pareciendo muy, muy, muy aburrido. Venga, por Dios. Uno aunque sea. No. Today is not the day. Tío, he matado al Wither. Estoy orgulloso de mí mismo. Si tuviera más cabezas los mataba. Me invocaba dos o tres a la vez y creo que los mataba también bastante fácil. Y con... Y con... Si tuviera hierro de sobra, con golems de hierro pueden matar básicamente los que te dé la gana a la vez. Porque les meten unas hostias como panes. Y me dan un pescado. Anda, tira. Anda, tira. Tío, ya ni me acordaba que tenía el iglú. Es súper feo el iglú. Joder, está bien, ¿no? No sé. Un iglú. Joder, tampoco se puede hacer milagros. Coño, es un iglú. No dije que iba a hacer un castillo de hielo. Dije un iglú. Esto es un iglú. Con un melón. Por si alguien viene a pasar la noche aquí al fresco. No sé. Rallete, rayete. Oh, mira, ya está tapado. Así mola, la verdad. Así mola bastante. Es que no paro de mirarlo, tío. No sé. Estoy orgulloso, coño. Me ha costado tanto. Me ha costado tanto tiempo. Las putas cabezas. Que, coño. Quiero disfrutar del momento. De dar un paseo. Venga, hombre. Me voy a tirar con la vagoneta. Mientras rodeo mi hogar. Total, no tengo nada más que hacer en este episodio. Este era el objetivo de este episodio. Matar al Wither. Yo qué sé. Invocar. O sea, hacer el pasillo ese. Invocarlo. Y yo pensaba. Bueno, la pelea dirá mínimo unos cuantos minutos. Yo qué sé. Pero ha sido bastante... Meh. Así que no tengo mucho más que hacer. Ale hop y ale hop. Todo mi reino. Aún sigue aquí el perro, tío. Madre mía. Si tuviera más beacons. Es que también ir a buscar más cabezas. Podría hacerlo realmente. Paso un... Total, he conseguido dos cabezas en unos 40 o 50 minutos. Así que si estuviera una horita conseguiría unas 3, supongo. Pero ya no es el hecho de eso. Porque realmente no tengo materiales para hacer la pirámide. Si no tengo materiales para hacer una, como para hacer dos, ¿sabes? O sea, que ahora mismo no es algo que total... Tampoco pasa nada. Era uno lo que quería conseguir. Y bueno, pues ya lo he conseguido. He matado al Wither. He conseguido las cabezas. He hecho de todo. Y... Y ya está. Ahora sí que ya es lo que queda. Pues voy a hacer los fuegos artificiales. Los dispensers. Y voy a preparar todo el sistema de redstone. Que supongo que pedirá a Tonacho un poco de ayuda. A ver si por si acaso no la vaya a cagar. Aunque realmente solo es conectarlo todo a una lever. Y ya está. Y poner repeaters para que la corriente llegue a todos sitios. Y hacer una copia de seguridad del mapa antes de tal. Para hacer la prueba de que todo funcione, ¿no? Cuando tal. Por si acaso. Y también tengo que dejaros la copia del mapa a vosotros antes del último episodio. Bueno, en el último episodio tendréis el enlace. Y preparar lo que haya allá abajo. Debajo de la estatua. Tengo que prepararlo también. Y por lo demás ya está. Va a ser otro episodio corto, macho. Y ya os enfadasteis con el anterior que fue muy muy corto. No es que fuera corto. Realmente estuve una hora picando. Este ha sido más corto de verdad. Pero ya me ha matado al Wither. Y ya era lo que tenía que hacer. Así que nada más. ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video!